Música En el día de hoy aquí en la WhatsApp Recinto de Macorís El Frente Estudiantil de Liberación Amin Abel Felabel Hoy ha decidido tirarse a las calles en protestas Con las más encarecidas demandas de nuestro recinto de Guasal Francisco Que son más secciones para estudiantes Más data shots para los estudiantes también Que han tenido que contratarlos en otro lugar Gastando dinero, que la universidad debería facilitarle todo eso También hay algo que se llama beca, trabajo y estudios Que las autoridades le han negado esa oportunidad A estudiantes de escasos recursos Y se la han dado a hijos de funcionarios de esta alta casa de estudios También por el remozamiento de nuestras aulas Que se nos están cayendo a pedazos Entonces ese moho que se crea por las filtraciones Le hace mucho daño a los estudiantes Por eso hoy decidimos salir a las calles En protesta por esas sentidas demandas Que tiene nuestro recinto de Guasal Francisco ¿La lucha si no hace caso se extenderá O solamente hasta hoy? No descartamos que sigamos en protesta Así que en las últimas horas También le diremos que más pasos vamos a dar Para el nombre todo José Israel Olivo Gracias